Música Ay me estoy enamorando más, de tus ojos, de tu boca Y ya no puedo esperar más, que tus labios me provocan Y es que no puedo vivir sin ti Y es que no puedo vivir sin ti Porque yo si me sé, porque yo si me sé las canciones de él Porque yo si me la sé Ay me estoy enamorando más Y ya no puedo esperar más Lleva yo un orgullo Ay dime lo que quieres, sé que eres una niña para enamorarme Yo sé que es de tus padres, a mí no me quieren, porque soy cantante Lleva yo un uniforme y esa cabellera, a mí me está matando Siempre que pase en el carro, te llena la ventana Y dime de tu madre, tú que eres una niña para enamorarme Yo sé bien de que tus padres, a mí no me quieren, porque soy cantante Lleva yo un uniforme y esa cabellera, a mí me está matando Siempre que pase en el carro, tú me la ventana Te vayas tomando y me estoy Es que no puedo vivir sin ti Y me hace falta tu voz Me hace falta ayer Y es que no puedo estar sin ti Se corrió, se corrió, se corrió Lo tienes de capa todo, oye conmigo Oye, oye Ciénaga, me da pena contigo vulgarmente Está cagao, está cagao Ay anda y dime lo que quieres, sé que eres una niña Oye Juancho, cómo es posible que yo voy a salir El hombresario pirata, el hombre... Eso es, vea, vea, vea Respetemos, respetemos las canciones Respetemos las canciones Vea acá, cada quien guerrea con lo suyo No sea marica, no sea marica ¡Vaya la marica! ¡Ciénaga una bulla! Ay, me estoy enamorando más De tus ojos, de tu boca Y ya no puedo esperar más Porque algo me provoca Ay anda y dime lo que quieres Sé que eres una niña para enamorarme Yo sé bien de que tu padre a mí no me quiere Porque si cantaste Te ves y tengo un informe Y esa cabellera a mí me está matando Siempre que paso en el carro Te ves la ventana Te está en esos mandos Es que no puedo vivir sin ti Me hace falta tu voz Es que no puedo estar sin ti Tu boquita de miel a mí me atrapa Ay, no tienes escapatoria conmigo Serán mías contra el viento y marea Un guajiro como yo empedornido Un guajiro como yo empedornido ¡Dicel! ¡Fuera! Y ya no puede esperar más ¡Échale el guajiro! ¡Fuera! ¡Oye, majarré! Los hombres son hombres Y yo tengo que lo he defendido Respecte a los hombres Yo no soy ningún marica Yo soy amigo suyo Yo soy amigo suyo Yo soy amigo suyo Con mucha decencia Con mucha decencia Silve, Silve Con mucha decencia Con mucha decencia Con mucha decencia No, señor No, señor Con mucha decencia Con mucha decencia Ay, ay, ay Seando sincero Lo que pasa es Tú quieres ser solapado Tú quieres ser solapado Y respetame Y respetame No, no, no No, señor No, no, no Respéteme No, no, no Respéteme A solapado es una vaina y marica es otra Respéteme A solapado es una vaina y marica Respéteme Yo no me le metí en su rancho Yo lo respeto El rancho lo quemo yo con dos pimpinas El rancho lo quemo yo con dos pimpinas El rancho está quemado 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 Bueno, bueno Ciénaga, les agradezco su cultura Quietos, quietos, quietos El rancho está quemado